En este día, lunes 14 de noviembre, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, del 35 al 43, nos muestra el episodio del encuentro de Jesús con el ciego de Jericó. Bueno, una situación que a diario vivía Jesús en su paso entre la gente. Un ciego a quien la sociedad consideraba una persona inútil, un pordiosero que no tenía nada que aportar al mundo. Sin embargo, su insistencia ante el paso del Maestro lo hace merecedor de un momento con Jesús y un signo de amor de su parte. Sabemos que muy a menudo, al paso de algún personaje público, por más que grite el pueblo, no siempre se detienen a escuchar sus voces, sus peticiones, sus opiniones, a menos que les convenga detenerse para ser captados por las cámaras y lograr popularidad. Jesús no necesita ser popular, a pesar de que ya lo es de modo natural por el bien que comparte entre los más necesitados especialmente. Si el ciego no hubiera insistido en seguir gritando, Jesús podría no haberlo escuchado y podría haber permanecido para siempre fuera de su vida. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Es una oración, es una oración de la cual tan fácilmente podemos también nosotros apropiarnos hoy en día y todos los días. Y es tan cercana a nuestra realidad personal, especialmente ante nuestras necesidades y fragilidades. La multitud puede no relacionarse con la profundidad y la importancia de la necesidad del hombre ciego y trata de aplastar sus gritos, pero su insistencia llevó a Jesús a hacer un alto y a ver su deseo de ser reconocido y respondió ante ello. ¿Cuál es nuestra actitud ante los gristos desesperados de los pobres de nuestro tiempo en nuestra sociedad? ¿En qué posición nos encontramos en relación a este pasaje del Evangelio? ¿Somos de los que entre la multitud seguimos al popular y acallamos al que tiene motivaciones más profundas para que no me quite mi lugar? ¿O soy el que clama a Jesús pensando no sólo en mi necesidad, sino también en la necesidad de tantos hermanos que no son escuchados? Pidamos a Jesús, nos ayude a perder el miedo a gritar ante su paso. A Él sea el honor y la gloria por siempre. Bendiciones para ustedes, hermanos. 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 Bendiciones para ustedes, hermanos.